Buenos días amigos de ProgresoHoy.com, pues tenemos también a otra invitada entre los candidatos que buscan la alcaldía de Progreso, tenemos aquí a la candidata del PRI, la licenciada Jessica Zaidén Quirós, que nos visita el día de hoy y nos va a dar a conocer las propuestas, igual que a todos ustedes que la van a ver a través de ProgresoHoy.com. Muy bien, Oscar, muchas gracias por la invitación y pues por el espacio que me abres para poder transmitir muchos de los resultados obtenidos a lo largo de esta campaña constitucional que ya está por concluir y que bueno, le hemos palpado con el sentir de la población, escuchando las demandas ciudadanas y por supuesto transformándolas en propuestas que estoy segura serán convertidas a partir del 1 de septiembre. En políticas públicas modernas que den una respuesta que el ciudadano está esperando hoy en este hermoso puerto y que además confía en que los mejores y las mejores candidatas que hoy el Partido Revolucional Institucional ha puesto a competir en todo el estado de Yucatán, daremos no sólo los mejores resultados, tenemos hoy la mejor carta de presentación que se llama Rolando Zapata. Rolando Zapata. Y los candidatos que aspiran a un cargo de elección popular en Progreso, yo estoy segura, no es la excepción, he podido pues prácticamente tocar todas las manos del municipio y estoy segura que van a dar la oportunidad este 7 de junio de mostrarlo, me respaldan los resultados y vamos a dar mucho más los próximos tres años aquí en la siguiente administración. Bueno y precisamente lo que tú comentas pues propuestas es lo que la gente quiere escuchar y transmitir a través de este espacio, tenemos pensado preguntarte bueno en materia de seguridad pública, ¿qué propuestas tienes para Progreso? Definitivamente es un área que me fascina, sé que hay mucho más por hacer, sé que se ha demostrado que somos un estado seguro, el más seguro del país, no tenemos por qué ser la excepción en el puerto de Progreso, vamos a invertir mucho a la continuación de esa profesionalización que se ha venido dando en los últimos años hacia el cuerpo de servidores públicos de la Secretaría y creo que mucho de ello es gran parte, la inversión que se puede hacer, la inversión que se puede hacer, la inversión que se pueda tener en equipo también, en patrullas, en unidades, que nuestros elementos estén bien uniformados, que estén en condiciones para poder responder a un llamado de urgencia, a un llamado de atención de la ciudadanía y por supuesto como puerto, hoy Progreso no solo es un puerto pesquera, es un puerto turístico, miramos a convertirnos a un puerto también industrial y vamos a conformar la policía turística para que con ello podamos brindar también al ciudadano local, por supuesto, al nacional y al visitante internacional, pues el servicio que están esperando tener y sentirse que realmente no solo el estado es un estado seguro, la entrada al estado que es Puerto Progreso va a ser un puerto que va a tener esa sensibilidad, de estar atento a lo que realmente el ciudadano espera de un cuerpo de policía, que es una atención de calidad, hay que hacerlo sensibles también a estas peticiones y mucho de ellos lo tenemos con los apoyos que se dan en Subsemón, entonces vamos a estar tratando de incrementar esto, el gobernador apoya mucho esta acción en el estado, por supuesto el secretario de Seguridad Pública y vamos a dar mucho de que hablar, pero sobre todo lo más importante es sensibilizar el cuerpo policiaco y por supuesto darles las herramientas para llevar a cabo el mejor trabajo, vamos a estar muy atentos de las policías vecinales, vamos a incrementar y a reforzar la seguridad en algunas colonias y comisarías donde sabemos que tenemos y hemos detectado focos rojos, pero la misma inseguridad que se propicia por la falta de oportunidades y hay que decirlo, la mayoría de estos jóvenes que andan o han estado cometiendo ciertos actos ilícitos, son jóvenes que no han tenido la oportunidad de continuar sus estudios, son jóvenes que sueñan con tener ese espacio para poder hacer deporte, poder tener involucrarse en la cultura, en el arte, pero muchos de ellos, y te lo digo porque he platicado incluso con ellos, pues son jóvenes que desde muy niños les ha hecho falta incluso mamá y papá y hay una tensión allá de cariño y de apapacho que hay que cuidar y vamos a estar muy pendientes de esto para que en los centros escolares ellos puedan tener esta atención incluso psicológica por parte del personal que podamos anexar al centro escolar, pero lo que sí te digo es que las cosas van a mejorar, vamos a dar seguridad como lo está esperando el ciudadano que es una de las principales demandas, me interesa y por supuesto voy a luchar para que seamos un puerto seguro porque lo que vamos nosotros a mostrar y la carta de presentación también al turismo local e internacional es eso, ellos quieren ver un puerto limpio y un puerto seguro y darles la garantía de que pueden bajar a disfrutar con sus familias con la tranquilidad de que van a ser no solo bien atendidos, van a tener espacios donde pasear y conocer con la familia y además pues tener la confianza de que pueden estar caminando por las calles, por el malecón y que si hay un incidente pues van a tener un oficial que sepa dar respuesta como están esperando a su demanda ciudadana. Muy bien, pues comentas también entre esto un puerto limpio y por allá tocamos el tema de los servicios públicos que pues también son de mucha urgencia aquí en el puerto, en ese sentido en materia de servicios públicos ¿qué tienes pensado como candidata? Te hablaba hace un instante también del tema de la limpieza, por supuesto vamos a incrementar el hecho de que no solo le compete a la autoridad, sí tengo el compromiso y lo voy a llevar a cabo, de entrada vamos a mejorar y vamos a modernizar, vamos a gestionar incluso con el gobierno del estado ese presupuesto para modernizar no solo el sistema de agua potable, para eficientar el sistema de recolecta de basura, sabemos que hoy existe de manera gratuita en las comisarías y eso es un logro de la presente administración que le reconozco y al cual voy a dar continuidad y por supuesto vamos a tratar de atender de la misma manera cuando menos a toda la periferia del municipio y la gestión será siempre tirarle por supuesto a lo más alto que será gestionar con el gobierno del estado el apoyo para que de alguna manera podamos lograr tener ese servicio de recolecta de basura sin ningún costo, ese sería un gran logro durante los próximos tres años, es parte de mis gestiones, lo voy a hacer y estoy segura que con el apoyo del gobierno del estado podemos lograrlo. En temas de infraestructura, de costos de predial, en costos de ciertos impuestos, no vamos a incrementar ningún impuesto y si hago el comentario de que incluyo y hablo de todos quienes habitamos en progreso, nada más excluyo la zona veraniega que es donde generalmente tenemos gente que viene fuera del municipio pues a pasar temporada y vacaciones, semana santa, ahí sí vamos a tratar de impulsar un poquito también el tema de la regularización en los costos del predial porque pues hay casas evidentemente pues muy costosas y con otro tipo de infraestructura y hoy lo que se cobra pues no es lo que debe de ser, es parte del ordenamiento que va a entrar a la presente administración a partir del 1 de septiembre, ordenar todo este sistema de administración y pues rectificar las áreas de oportunidad donde tengamos para mejorar y alinearnos a un plan estatal de desarrollo que tiene hoy el gobierno del estado con este tipo de propuestas. Y tenemos a los jubilados y pensionados también, este es un grupo muy grande que tenemos en la población, hay que comentar que Yucatán mira a ser una población ya totalmente envejecida y esto que quiere decir que la mayoría de quienes habitamos no solo en el municipio sino en todo el estado, la mayoría son ya adultos mayores y adultos con miras a ser ya de la tercera edad y por eso y dando atención a esta demanda que me hicieron llegar en todas mis reuniones y caminatas, la mayoría de ellos me dice que es muy difícil ya como jubilado y como pensionado poder estar pagando ciertos cobros y es una realidad y por ello voy a exentarlos de cualquier tipo de… A los jubilados y a los pensionados se les va a exentar el pago de… Al agua potable por supuesto también estaremos dándoles este beneficio. Y yo creo que es muy importante porque tienen mucho que dar, son de la tercera edad, son jubilados y pensionados, pero muchos de ellos han querido seguir trabajando y no han tenido la oportunidad. Voy también a crear espacios para que ellos puedan seguir dando lo mejor de sí que es su experiencia y que es algo que nosotros no podemos competir porque definitivamente en años nos llevan allá un tanto importante de conocimiento y de experiencia. Y bueno, esto es parte también de lo que vamos a estar haciendo en materia de infraestructura, de impuestos que sabemos que hay que generar más recursos al municipio, pero no hay que afectar al más vulnerable y lo son los jubilados y pensionados. Por supuesto vamos a atender también el 2% del presupuesto de egresos, va a ser para aplicarlo a todo el sector estudiantil, nuestros jóvenes para mí son una prioridad y tenemos 4 millones, cerca de 4 millones asignados anualmente, se van a tener para equipar las escuelas, para darles mantenimiento, para darles según sea la necesidad de cada escuela con la que contamos en el municipio que son arriba de 50, poder atender esas necesidades y no depender únicamente de lo que nos dé la Secretaría de Educación Pública o el gobierno. A ver, en ese sentido, o sea, las escuelas siempre están solicitando al ayuntamiento pues una atención de pintura, de mantenimiento, en este caso ya tu propuesta es de que haya un recurso fijo para ellos. Va enfocada específicamente para infraestructura y cualquier mejora o acción de mejora, por supuesto estamos enfocándonos a las de nivel básico que son las que más han estado también demandando este apoyo y yo creo que realmente para la cantidad de niños y de jóvenes que acuden todos los días a la escuela, no solo es una prioridad para ellos, es una prioridad para nosotras como madres de familia es saber que nuestros niños llegan a un centro escolar con las condiciones adecuadas para poder estar ahí el periodo importante desde las 7 de la mañana cuando menos y que estén no solo con condiciones adecuadas, que tengan una infraestructura donde poder estar practicando los deportes mismos o las actividades culturales de la escuela y que tengamos la tranquilidad de que nuestros niños están bien, pero que también van a estar mejor los próximos tres años. Esta es una garantía que por supuesto van a tener todos aquellos que saben que este es un proyecto no solo viable, es un proyecto de propuestas, es un proyecto de progreso para todos y todas y los niños y todos los maestros que participan y que dan clase y trabajan todos los días en estos centros escolares van a ser parte de este beneficio. Muy bien Jessica, y en materia también de turismo, que ya lo comentabas cuando abordabas el punto de seguridad pública con la policía turística, ¿qué más vas a hacer en materia de turismo? Nosotros como puerto recibimos cruceros, tenemos artesanos, ¿qué tienes contemplado como propuesta de gobierno en materia de turismo? Mucho, mucho, ya que hoy sabemos que todas las semanas tenemos dos cruceros que nos dan poco más de 7 mil visitantes internacionales. Yo creo que es muy importante también gestionar que se queden en progreso. Asimismo, estamos ya iniciando con la presente administración los servicios funerarios gratuitos. Yo creo que es muy importante una funeraria municipal y por supuesto va a estar continuando, ya que uno de los principales problemas es perder un familiar y no tener lo suficiente para poder darle un entierro digno. Hay tanta necesidad todavía en nuestro municipio, Oscar, que yo te puedo decir que este es un proyecto muy innovador, estoy segura que la funeraria municipal va a ser un ejemplo a nivel estatal, se va a replicar este proyecto porque lo demanda la ciudadanía y porque es importante el ahorro que se genera una familia en los costos que representa. ¿Y el ayuntamiento también? Porque por lo general iban a pedir apoyo al ayuntamiento y ahorita ya se absorbe. Realmente los apoyos que pueda pedir una familia para poder enterrar a su familiar y que te dé cualquier tipo de instancia, nunca se va a poder comparar contra esa angustia en el momento de no saber a quién acudir, a pedir dinero prestado o a pedir un apoyo y que estés a la espera de tener un sí o un no de respuesta o el tiempo que dura una gestión cuando ya tienes al familiar que acaba de fallecer. Entonces, en vez de estar realmente en tu periodo de consolación de familia, estás preocupado y angustiado por cómo poder enterrarlo. Entonces, yo digo, no es justo también para la población y esta es una excelente propuesta, esta es una excelente acción que está llevando a cabo la presente administración. Yo la aplaudo, le voy a dar continuidad y estoy segura que la vamos a poder replicar en todo el Estado. Y bueno, eso es en cuanto a un poquito más enfocado de servicios. Muy bien, candidata, pues ya para cerrar la entrevista, algo que nos puedas ya comentar, pues algún mensaje que ya le quieras dar al electorado, ya estamos a unos días ya de la jornada. Pues bueno, he escuchado, hay comentarios de que ha sido una competencia pues un poco intensa, ¿verdad?, para todos quienes somos candidatos, candidatas. Yo aplaudo a todos aquellos que han sabido hacer una campaña limpia y de propuestas. Por supuesto, y aprovecho el comentario realmente no más de un minuto para referirme en particular a uno de ellos que se ha inclinado mucho a la guerra sucia, a las mentiras, a la actividad sin propuestas reales de campaña, que yo creo que es lo que estaba esperando realmente la población de su campaña. Y lo que te puedo decir es que ha dedicado más tiempo a hablar mentiras de mí y hablar mal de mí que a su propia campaña. Eso nos da un ejemplo de lo que realmente hubiera sido, hubiera sido, ¿verdad?, lo que él hubiera hecho. Yo que te puedo decir, creo que si no respeta a una mujer, pues que podemos esperar de una persona como él. Sé que tiene mucha desestabilidad familiar, emocional. Él como persona a lo mejor sufrió mucho, yo lo respeto, yo lo respeto. Lo que sí te puedo garantizar es que fue una persona que sufrió mucho, pero lo mío son propuestas. Estoy segura que va a suceder. Es que ustedes van a poder estar seguros y seguras de que me voy a entregar en cuerpo y alma para servirles. Mi deseo es mejorar la vida, por ejemplo, de las más de 24 mil familias que estamos asentadas aquí en Progreso y generar condiciones reales para hacerlo. Hoy los candidatos y las candidatas del Partido Revolucionario Institucional estamos decididos y decididas y yo me declaro lista, al igual que mis compañeras de fórmula que me acompañarán para poder bajar esos recursos federales que tanto estamos necesitando. Ese recurso federal bajará a través del recurso estatal que se destina a los municipios por el Congreso del Estado y van a tener en mí a una amiga cercana, honesta, sensible, con únicamente la intención de trabajar para todos ustedes y que realmente veamos un progreso para todos y para todas los próximos tres años. Estoy segura que ustedes me van a dar la oportunidad y las mejores encuestas se van a ver reflejadas este domingo 7 de junio. Muchas gracias por la oportunidad porque sé que vamos a ganar. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias candidata.